bueno hola a todos en este vídeo se van a revisar algunas cosas acerca de cómo se guardan los datos en la computadora cómo entonces se van a almacenar dentro de estos espacios vacíos que podrían ser entonces lo que se encuentra en las memorias sobre todo la memoria ram los discos duros pero principalmente en algunas entidades conocidas como registros dentro de la unidad central de procesamiento la cpu o precisamente ya siendo mucho más particular dentro de la unidad aritmética lógica o al 1 entonces ahí estamos a programador nivel código binario vamos a empezar con esto la representación numérica van a existir diferentes bases numéricas que pueden ser utilizadas a la hora de enfrentarse directamente con una computadora vamos a tener entonces por aquí la base decimal que la base 10 la que utilizamos todos los días por qué razón tenemos 10 dedos en las manos si hubiéramos sido pues alguna otra especie por ejemplo de como en las caricaturas de cuatro dedos en cada mano utilizaríamos una base 8 no como está la base octal estábamos sobre ella pero bueno llegamos a utilizar entonces 10 dedos 10 dedos en las manos hay algunas culturas como la cultura maya la cultura algunas culturas celtas que utilizaban una base vigesimal y esto seguramente porque contaban con las manos de con los dedos de las manos y las dedos de los pies no entonces al tener 20 dedos disponibles podían contar sobre esos sobre esos 10 dedos aunque hay algunas otras culturas que también utilizaban las falanges de los dedos y podían contar en una mayor cantidad entonces no en una base mayor qué significa entonces esto de base que va a ser cuál es la cantidad entonces de números que se pueden contabilizar con unos dígitos pues unitarios o sea los dígitos podríamos llamarlos como solos no en este caso por ejemplo la base 10 vamos a tener el dígito 0 el 1 el 2 el 3 así hasta el 9 ya el 10 va a ser entonces una combinación de dos dígitos de unitarios lo podemos llamar así no después entonces va a existir la base binaria como si nosotros nada más tuvimos dos dedos utilizada por supuesto por las computadoras dada la forma en la que están diseñadas esto quiere decir que es una cosa digital a una parte electrónica porque porque nada más entonces deja pasar pulsos eléctricos no deja pasar pulso deja pasar pulso pulso no pulso pulso no pulso entonces al tener solamente estas dos opciones nada más va a quedar entonces que sé que la computadora va a poder contabilizar todo mediante una base binaria que es ahorita la que vamos a observar después también va a existir la base octal que lo que decía que si fuera como las caricaturas que nada más dibujan a los personajes con ocho dedos entonces esto va a permitir a la computadora o en este caso es muy utilizada también en computación para referirse a 3 bits binarios también vamos a ver exactamente a qué me estoy refiriendo con estos bits binarios y finalmente va a haber una base 16 mágicamente entonces nos salieron ocho dedos en una mano y ocho dedos en la otra ahora podemos contar en una base 16 que loco no entonces esta también es muy utilizada en la computación pues es más sencilla de manejar por nosotros que creo que somos seres humanos que la base binaria va y también entonces vamos a observar cómo se hace esa conversión este meme es bastante interesante porque originalmente así se programaba solamente con unos y ceros indicándole entonces mediante ciertos códigos cuáles iban a ser las instrucciones que iba a realizar entonces la computadora una cosa así bien súper exótica no pero que este pues se utilizó durante mucho tiempo entonces bueno aquí vamos a tener unos tamaños de datos de acuerdo a la representación numérica en base binaria o sea regresamos para acá que la base binaria es la base 2 nada más tenemos entonces dos dedos en las en cada una de las manos los datos entonces los podemos clasificar de forma así en un conjunto muy general como lo siguiente un bit esta es la unidad mínima en la que se puede utilizar pues en una computadora y además por la teoría de la información de shannon es la unidad mínima en la que se puede representar información que va a ser un dígito binario que va a ser uno o cero lo que comentaba anteriormente que va a ser o no dejar un pasar un pulso eléctrico o deja pasar el pulso eléctrico después van a existir otros datos como van a ser los niveles que va a ser un conjunto de 4 bits que es esto entonces vamos a tener aquí un 0 1 1 0 en base binaria 4 dígitos después vamos a tener un byte que es un conjunto de 8 bits o también se puede ver como dos niveles ahora vamos a tener 8 de estos dígitos así también vamos a tener la palabra o word que va a ser un conjunto de 16 bits o 2 bytes o 4 niveles y ahí ya se empieza entonces a alargar un poco más las cosas también vamos a tener el d word que va a ser una doble palabra o un conjunto de 32 bits el q el q world que va a ser entonces una cuádruple palabra que va a ser un conjunto de 64 bits y finalmente la cosa más mítica del universo que es el d q world que es una doble cuádruple palabra o se hace 128 bits una cosa bárbara y entonces a esto voy a regresar posteriormente sale o sea en otro vídeo vamos a empezar entonces la base binaria realmente muy sencilla solo hay que recordar entonces aquí la recta numérica que se enseña muchísimo en los niveles básicos de educación que saltando de uno en uno de adelante como aquí dice este este conejito o muchas veces lo utilizaban este con una rana que ir saltando entonces de unidad en unidad ahora esto que nos va a servir para llevarlo sobre las la base binaria bueno cada una de las posiciones de los dígitos binarios va a estar entonces o sea cada uno de estos saltos va a estar multiplicada por una potencia de 2 no de qué me estás hablando lo siguiente por ejemplo el número en base binaria 1 0 0 1 va a ser entonces la representación de lo siguiente 2 elevado al cubo por 1 esta parte de aquí después 2 elevado al cuadrado por 0 este de aquí 2 elevado a la 1 por 0 esta parte que está aquí y finalmente 2 elevado a la 0 por 1 que es esta parte que está aquí o sea si nosotros lo vemos de derecha a izquierda esta posición va a representar el 2 a la 0 la siguiente posición va a representar el 2 a la 1 la siguiente 2 a la 2 y así sucesivamente no o sea yéndonos directamente sobre esta recta numérica entonces sobre cada uno de ellos se va a multiplicar entonces un 1 o un 0 depende entonces de lo que se encuentra en cada posición y cada una de ellas se va a sumar como lo que estoy realizando en esta parte obteniendo entonces 2 al cubo por 1 va a ser 8 y 2 elevado a la 0 por 1 va a ser 1 no sumando entonces esta cantidad nos va a dar 9 eso quiere decir que el 1 0 0 1 en binario o en base binaria nos va a representar en base decimal un 9 y después entonces lo que estoy colocando aquí lo mismo va a funcionar para la parte negativa como en el decimal la cual será multiplicada por potencias negativas de 2 y esto va a ser bastante importante cuando veamos esto de los puntos flotantes aquí entonces tenemos que 1 0 0 1 punto 1 0 0 1 entonces esto se va a convertir en base decimal el 9 que ya teníamos pero después del punto decimal nosotros vamos a colocar un 2 elevado a la menos 1 por 1 2 elevado a la menos 2 por 0 2 elevado a la menos 3 por 0 y 2 elevado a la menos 4 por 1 que significa cada uno de estos 2 elevado a la menos 1 va a ser un medio que va a ser punto 5 2 elevado a la menos 2 va a ser 1 l 1 sobre 2 al cuadrado que esto es 1 sobre que sería sobre 4 que sería punto 25 no y así sucesivamente entonces es lo que nosotros estamos colocando en esta parte al realizar entonces toda la suma lo que vamos a obtener entonces es un 9 punto 0 5 6 25 ¿sale? entonces de esta manera nosotros estamos creando un número en binario pero es que bueno con punto binario ¿no? porque ya no podemos entonces llamarlo como punto decimal o un número decimal porque no estamos entonces en esa base numérica estamos en una base numérica binaria por tanto entonces aquí entonces estamos utilizando un punto binario o un número este con un punto binario que va a tener este una parte binaria de ahí está bastante complicado entonces este llamarla ¿no? vamos a pasar y entonces lo convertimos entre comillas a base decimal o lo pasamos a base decimal y esto es lo que nosotros obtenemos ¿no? es que este tipo entonces ya de conceptos ya pues se vuelve un poco más complicado de manejar ¿no? cuando se está se está utilizando entonces el lenguaje que generalmente se utiliza ¿no? finalmente entonces bueno aquí tenemos a un cierto personaje de una cierta caricatura que nos está diciendo algo ¿no? pero bueno ahí ustedes leanlo ahora ya nada más entonces para finalizar esta parte dentro de esta representación numérica como se puede observar entonces los números binarios comienzan a alargarse muchísimo con una rapidez interesante ¿no? o sea es es rápido la forma en la que se comienzan a alargar entonces para pues nosotros los 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 no sé si llamarnos seres humanos ¿no? este es un poco más complicado de utilizar ¿no? es 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 bastante es bastante difícil ¿no? no es así como que muy buena idea utilizar entonces estos números por ello entonces vamos a preferir utilizar la base hexadecimal pues entonces mediante esta base hexadecimal o para para utilizar esta base hexadecimal y después convertir a binario y que no sea un poco más sencillo solamente es cuestión de considerar estos nibbles ¿qué eran los nibbles? bueno regresamos acá y estos nibbles van a ser un conjunto de 4 bits o sea 4 números binarios venimos para acá entonces cada uno de estos nibbles nos va a representar entonces estos 4 el 0 esto el 1 el 2 el 3 así sucesivamente hasta llegar entonces a la parte en donde ya no podemos utilizar solamente un dígito para nosotros que estamos manejándonos en decimal y del 9 nosotros vamos a pasar o sea del 1 0 0 1 nosotros vamos a pasar al 1 0 1 0 que va a estar representado por una A después por una B por una C por una D por una E y por una F que ya van a ser entonces los 4 bits del nibble o sea sea un 1 1 1 1 que va a representar entonces en base decimal al 16 perdón no al 15 hay que bajarnos un 1 ¿no? un valor de un valor antes el 16 ya va a representar al 10 o al que nosotros observamos porque pues ya nos han metido en la cabeza extremadamente de que es un 10 vamos a ver entonces un 1 0 en base hexadecimal va a representar en base decimal un 16 suena muy extraño no me va a reventar la cabeza no, no hay ningún problema esto es bastante sencillo entonces nosotros ahora vamos a contabilizar 0, 1, bla, 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 9 y luego llegamos a A, B, C, D, E, F y luego 1 0 hexadecimal ese 1 0 en hexadecimal ahora va a representar a 2 niveles o sea sea un número de 8 bits y entonces lo que nosotros vamos a ver con el 1 0 va a ser 0, 0, 0, 1 y 0, 0, 0, 0 esto va a representar entonces al 1 0 en perdón ahora sí al 1 0 en decimal ¿no? o al que nosotros conocemos en 10 y también entonces al 1 0 en hexadecimal ¿no? no más bien va a ser el 1 0 en hexadecimal ahí ya estoy diciendo aberraciones entonces este número en binario va a representar al 1 0 en hexadecimal y en decimal lo vamos a ver nosotros como 16 ¿sale? bastante sencillo bueno entonces en el siguiente vídeo lo que nosotros vamos a ver ahora es como representar otra numeración ¿no? como vamos a a a a a representar entonces los números con punto decimal o como le hace la computadora para manejar entonces todos estos números ya que los números por ejemplo enteros que es lo que estoy manejando aquí los maneja directamente entonces con unos ciertos espacios definidos en dígitos binarios ¿sale? bastante sencillo cada uno entonces de estos bits como ya había dicho en un inicio serían estos esto es la unidad mínima que va a manejar entonces una computadora y de acuerdo a Shannon se va a tratar entonces de la unidad mínima de información que se puede entonces representar bueno entonces hasta aquí quedamos con esto seguimos después chao bye